¿Qué es el problema del alcoholismo? Y otro problema más fuerte son asesinatos, son secuestros. Y ante esta situación, mi recomendación fue que fueran a las autoridades, que ellos fueran a dar parte. Pero las personas decían, es que allí no encontramos justicia. Cuando empezamos a denunciar, nos llegan amenazas de los delincuentes. Entonces fue donde nuevamente me indagué y descubrimos que hay una complicidad de las autoridades, ya sea por acción o por omisión, y muchas veces es por acción. Cuando comenzamos entonces a hacer peregrinaciones por todos esos problemas, empiezan las amenazas y resulta que los que empiezan a amenazar es el ayuntamiento, son algunos políticos. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué tiene que ver las cantinas con el ayuntamiento, con los políticos? Los políticos, sobre todo la familia Gómez Domínguez, son narcotraficantes, trafican armas, y porque las cantinas es el mercado donde venden sus rogas. Ante esta, lo que hicimos es comenzar toda una concientización desde la iglesia, desde el Evangelio de Cristo, desde la Palabra de Dios, y desde el magisterio de la iglesia. Y entonces empezamos como a organizar peregrinaciones, oraciones, ayunos, y también denuncias públicas. Hemos vivido aquí en el pueblo cinco peregrinaciones, y ya otro caminando cuatro días de Simhovel hasta Tuxtla. Pero ellos empiezan a amenazar, empiezan a sacar desde el ayuntamiento, a sacar panfletos de descalificarme como guerrillero, como desestabilizador del pueblo. Convocaron el ayuntamiento la vez pasada una marcha en contra mía para exigir mi expulsión. Pero crecen las amenazas, crecen las amenazas de muerte. Fue en junio del 2015, donde le pusieron precio a mi vida con 100 mil pesos, 150 mil. Y luego después subió a 400 mil, y luego subió a un millón. Pero como es todo un movimiento del pueblo, entonces ahí lo vamos librando las amenazas. Y seguimos caminando, o sea, vemos que lo grave que está pasando, no solo Simhovel, sino es todo el país, todo México, todo Chiapas, porque esta violencia aquí en Simhovel es nada más, es el reflejo de lo que está pasando en Chiapas y en México. Es muy preocupante lo que le pasa a México. Y todo esto, la violencia, es generado por la gran corrupción de las autoridades. O sea, la raíz de todo es la corrupción. Y cuando hay un pueblo, hay un sector, hay una persona quien esté haciendo ver esta corrupción de las autoridades, empiezan las amenazas, empiezan la persecución, empiezan las muertes, y sin embargo, vemos que la fuerza está en el pueblo. Para caminar siempre es junto con el pueblo. Si solamente una persona empieza a luchar, inmediatamente lo eliminan. Esta violencia institucionalizada no se puede resolver con otra violencia. Sino nuestra opción siempre ha sido una lucha pacífica. Una lucha en donde pueda haber opciones distintas de la violencia. Urge que se fortalezca la lucha pacífica, porque yo veo un gran peligro aquí en México de que se vaya gestando, se vaya fortaleciendo una lucha de violencia, una lucha armada. Y es lo que no queremos, porque va a haber muchos muertos, muertes inocentes, y entonces vemos la urgencia de que se fortalezcan luchas pacíficas. Y también siempre es muy importante la solidaridad internacional. Yo creo que esta lucha de Simcovel ha sobrevivido, se ha fortalecido, es porque ha habido una solidaridad internacional. Si no, yo creo que ya no estuviera vivo.